¿Qué tal Gastón? Muy buenas noches, bienvenido a la caravana del ascenso, Mariano de Luzuriaga te saluda. Hola, buenas noches Mariano, todo bien. Bueno, sí, obviamente, todo bien, ustedes muy bien. Nosotros, los que te conocemos, sabemos de tus condiciones, lo que dabas como futbolista, pero, ¿cuán importante es que Bron de Puerto Madryn esté en las primeras colocaciones? Sí, para nosotros es muy importante, porque, bueno, somos creo que el equipo que está más lejos de Buenos Aires, tenemos los viajes de por medio, mucho sacrificio, su club humilde, pero con muchas ganas de progresar, es una familia, así que es doble mérito que hoy por hoy estemos en la punta del torneo. Es algo como inédito, ¿no? Sobre todo para la provincia, para los jugadores, ¿se pueden abstraer de lo que está pasando o todavía no asimilaron lo que está ocurriendo con Bron de Madryn? Sí, yo creo que sí, porque ya no es casualidad, ya vieron todos que el equipo está bien, que por algo está ahí arriba, que le juega igual a cualquiera, que estos 11 partidos que llevamos al frente nadie nos superó, entonces yo creo que ellos empezaron a creer en que pueden, sabiendo que, bueno, esto es largo, es el camino difícil, pero si seguimos de esta manera, sumando hasta el receso el año que viene, veremos para qué estamos. Entonces ellos son conscientes de eso, no los marea por ahí la situación que están viviendo, es más, los potencia y para nosotros eso nos da más tranquilidad para seguir en el día a día trabajando con la ilusión del año que viene, seguir ahí arriba y después vemos para qué estamos. Un empate frente a Gimnasia de Grima de Jujuy en una cancha difícil, ¿no? ¿Cómo fue sacar un punto en ese estadio? Sí, difícil, un rival difícil, cancha difícil, más que había llovido, estaba rápida, pesada, y entonces nosotros que venimos de una seguidilla importante se sintió el desgaste más que nada del viaje, por eso yo creo que el punto es muy importante para nosotros porque seguimos sumando y que es lo que necesitamos. Entonces, cómo se dio el partido yo creo que el empate fue lo más justo. ¿No varía el objetivo tuyo respecto al equipo o ya vas mirando, apuntando la mira más que nada al ascenso? Sí, uno cuando llegó por ahí se encontró con otra realidad que era engrosar el promedio, pero bueno, uno en la carrera como jugador le costó pelear el descenso, estar a mitad de tabla, salir campeón, entonces sabe por ahí los momentos, cómo hay que manejarlos, y uno cuando empezó a entrenarlos y ver lo que eran estos chicos que tenían un potencial por ahí que no lo habían desarrollado todavía, tratamos con Alejandro de enfocarnos en eso, bajarle un mensaje rápido y práctico para que ellos se sientan cómodos, y en base de eso empezar a jugar, y por suerte salió todo redondito. Fundamental también que el grupo esté bien unido, porque el que entra está igual o mejor que el que sale, ¿no? Sí, eso es una tranquilidad para el entrenador muy grande, sabiendo que por ahí entran 11 y los demás tienen que esperar, pero cuando entran, la verdad que entran en un nivel muy alto también, que después es un dolor de cabeza armar el equipo, entonces eso te da la tranquilidad de que los 18 que por ahí van siempre, más lo que quedan afuera, cómo entrenan en el día a día, sabés que cuando les toque te van a rendir, y eso te da mayor tranquilidad todavía para trabajar y seguir apuntando al objetivo en común que tenemos, que es tratar de pelear lo más arriba posible. ¿Qué equipo te gustó de la categoría? ¿Qué equipo además, bueno, Argentino Junior casi por obligación tiene que estar arriba, pero qué equipo te sorprendió, de los que enfrentaste o de los que te tocó ver? Sí, bueno, Argentino por ahí son de los que los televisan más, uno lo ve más, tanto como Argentino, Chacarita, Ferro, yo creo que Villa d'Armen es un equipo muy bien trabajado, que a nosotros nos costó un montón ganarlo, yo creo que fue el equipo más duro que nos tocó enfrentar, hasta ahora de los que enfrenté, yo creo que Dalmin es el que más me sorprendió, más allá de que Argentino, como hablábamos, Chacarita, Ferro, que por ahí tiene otra clase de jugadores y lo televisan más, entonces yo creo que también es un equipo importante que hay que tener en cuenta, así que hay que estar atento, es una categoría muy difícil, muy pareja, que cualquiera le puede ganar a cualquiera, entonces hay que estar en todos los detalles para tratar de sacar ventaja. El equipo más goleador del torneo, uno de los que menos recibe goles, encontraste el equilibrio justo. La verdad que sí, la verdad que sí, los chicos como tú, te vuelvo a repetir, rápido entendieron el mensaje, lo que queríamos, un equipo corto, un equipo ordenado, aguerrido, que sea rápido de contra según el rival de turno, y por suerte todo lo que se trabaja en la semana, los chicos lo ejecutan de una manera extraordinaria por momento, entonces eso nos deja muy tranquilos a la hora de planificar la semana o el rival para tratar de seguir ganando, que es lo que venimos haciendo. ¿Jugaste con Mosca? Perdóname que no recuerde. Sí, sí, Nacional fue compañero mío 2011, 2012. Claro, porque él estuvo del 2009 al 2013, si mal no recuerdo. Claro, sí, entonces yo llegué a 2010, cuando volví estuve dos años con Claudio. ¿Y cómo es el trato ahora? ¿Cómo es el trato de T, jugador? ¿Cambió algo? ¿Tuviste que modificar algo? ¿O rápidamente entendieron cómo era el tema? No, no, nosotros tratamos de ser uno más, pero bueno, somos los entrenadores, entonces el respeto tiene que estar. Es así, y con Claudio, como ya lo conocí, por ahí el trato es un poco más de confianza que con los demás. Entonces uno ya sabía cómo era la persona de Claudio, cómo entrarle, cómo tratar de sacarle todo su potencial, y por suerte ha tenido partidos muy buenos. Y después, como todo, por lo más que juegues en un nivel muy alto, después hay que mantener una regularidad y él la está manteniendo. ¿Vas a reforzar algún puesto o con lo que tenés estás bien? No, somos un equipo corto, más que nada hay que tener en cuenta la distancia, la logística de los viajes se complica. Entonces, los dos refuerzos, en principio, que hay, trataremos de analizar bien dónde necesitamos para tratar de, de la segunda etapa, llegar de la mejor manera para seguir bien arriba. Para terminar, todos los que escuchan de Madrid en la caravana del ascenso, ¿qué le vas a prometer? ¿Trabajo, ascenso, seguir sumando puntos? El día a día, el seguir sumando, que el sueño lo tenemos todos. Todos, cuando inicie una carrera o cuando está en una profesión, quiere progresar, quiere cumplir una meta, quiere cumplir un sueño. Y a poquito vamos dando un paso más. Los partidos vamos por más. Y como te dije hace un ratito, cuando el año que viene nos vemos ahí arriba y tengamos posibilidades, le vamos a dar hasta el final.